Como siempre, el gallo está presente, la naturaleza, y tiene muchos ojitos para que no le hagan mucho ojo. Ábrela, ábrela tú. Bueno, entonces, nosotros todos le vamos a agradecer a Omer que haya venido a nuestro barrio para que nos brinde su arte. Un día como hoy, muchos compañeros van a tomar algunas fotos, otros videos, y va a quedar en la memoria de nuestro barrio. Y le decimos a Omer que en todos estos corazones le agradecemos ese gesto que va a tener con el pueblo para que nos brinde alegría. Entonces, un aplauso para Omer y su papá. Y le decimos a Omer y su papá. ¡Suscríbete al canal! 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 protectora y emociones ante un viaje en el huracán que va a brindar servicios